¡Judia Villera! 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 Vos sos un botón Nunca vi ningún policía Tan amargo como vos Vos sos un botón Nunca vi ningún policía Tan amargo como vos Me tomaste el pelo Con tanto laburar Sogar caotiva Me tratas re mal Y a la hora de cobrar Me tiras chirolas Porque lo venís acá Y me rascas la... Estoy un poco cansado De comer morre y arroz Porque no tiras un mango Todo puede andar mejor No me pidas que la bude Todo el día sin parar Y si no te cabezas Te podés ir a... Bailar, sí! Bailar, sí! Bailar, sí! Ya llegó el fin de semana Es el que tanto esperamos Y juntamos las monedas Para salir a bailar Y junto con mis amigos Nos juntamos en la esquina Para borracharnos todos Y salir a descontrolar Vamos al boliche Todos medio locos Pero las mujeres Me cortan el rostro Porque soy borracho Y nos encanta Como los demás Vamos al boliche Todos medio locos Pero las mujeres Me cortan el rostro Porque soy borracho Pero su cara está Como los demás Te dice Descontrolado Yo soy un delirado Un loco y un pirado Y sé que no puedo cambiar Descontrolado Yo soy un buen muchacho Pero un poco borracho Y no me puedo rescatar Descontrolado Yo soy un delirado Un loco y un pirado Y sé que no puedo cambiar Descontrolado Yo soy un buen muchacho Pero un poco borracho Y no me puedo rescatar Descontrolado 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 Gracias por ver el video.